¡Vamos a los monarquistas! Lo único que sí les digo es una cosa En silvestrismo tenemos un reto Y un propósito Lo prometido es deuda Voy a lanzar mi próximo disco, gracias Barranquilla ¡Es en el Metropolitano, papá! Nos volvemos a ver la cara En el Metropolitano de Barranquilla ¡Ya!